Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video teorías de One Piece. El día de hoy les traigo mi review, análisis y teoría sobre los acontecimientos vistos en el capítulo 1094 del manga. Un capítulo simplemente espectacular, con acontecimientos que si bien es cierto, nos esperábamos que sucedieran en algún momento, es una completa locura el verlos por fin materializados. Hay mucho de lo cual hablar, hay mucho de lo cual teorizar, así que Nakamas, quédense hasta el final de este video para que vean todas las teorías que traigo para ustedes, que son bastantes. Considero Nakamas, que el capítulo 1094 ha regresado o ha restaurado la pasión de los seguidores de esta historia, y este capítulo llegó a tiempo. En este capítulo no solo fuimos testigos del despertar de una fruta legendaria, sino que también fuimos testigos del final de un debate que duró muchos años, sobre si los Gorosei eran una fuerza combativa o política. Todos los bandos de la isla se reunieron en un solo lugar, la saga de Egghead ahora ha alcanzado su punto máximo. Y lo que está por venir es espectacular. El capítulo inicia desde el título presentándonos a Satur como el dios militar del área de defensa científica del Gorosei. Un título muy representativo para lo que vemos en el capítulo. Iniciando todo justo donde nos quedamos en el capítulo anterior, con Atlas ordenando a los pacifistas acabar con todos los miembros de la marina que se encuentran en la isla. Vemos que el caos comienza a esparcirse entre los marines, quienes saben que si la orden proviene de Vegapunk, los pacifistas obedecerán por el rango de autoridad sobre ellos. Después de eso vemos como Vegapunk en compañía de Frankie y Sanji se encuentran buscando a Bonnie. Sanji logra ubicarla y se adelanta. Bonnie está combatiendo con la marina, donde la vemos luchar con algunos miembros y atacarlos con un aparato que al parecer los hace sentir una experiencia cercana a la muerte. Vemos que entre los oponentes de Bonnie tenemos a dos vicealmirantes. Uno de ellos es una anciana de nombre Bluegrass, quien posee la Nori Nori Nomi con la capacidad de conducir todo lo que pueda montar, y otro vicealmirante del cual no se revela su nombre ni el nombre de su fruta, pero utiliza un arma con una concha de mar grande en la punta. A pesar de que no se nos presenta a este personaje en toda regla, podemos ver que este posee una fruta Soan. Este posee la fruta de lo que parece ser una nutria. Sanji aparece en el momento justo salvando a Bonnie y logrando huir del lugar, junto a Vegapunk Atlas y el resto en el Vegatank. De repente, una extraña presencia comienza a ser detectada por todos los luchadores del lugar. Jinbe menciona que es una presencia extraña y vemos una silueta ordenar a los pacifistas que se detengan. Esto causa el asombro de Atlas, ya que nadie tiene más autoridad que los Vegapunk sobre los pacifistas. Excepto el Gorosei. En ese momento, un círculo con una estrella y varios números 5 se forman en la isla de Egghead, y de este círculo hace su presencia Sanjay García Sator, a quien vemos con todo su esplendor y mostrándonos lo que parece ser su fruta del diablo Soan legendaria despierta. Una curiosidad sobre este es que los marines de rangos menores no pueden verle directamente. Vemos como uno de estos marines observa a Sator directamente y su cabeza termina en pedazos. En eso, vemos continuada la batalla del Luffy vs. Kizaru, quien intentaba atacar a Vegapunk, pero termina siendo golpeado por un ataque de Luffy. Pero el Vegatank cae del camino de nubes producto del ataque de Kizaru. En ese momento vemos como Sator se encuentra justo frente a todos, mencionándole a Vegapunk que esperaba que para ese momento él ya estuviera muerto. Bonnie comienza a recordar algunas cosas, quizás de los recuerdos que esta vio en la esfera de recuerdos de Kuma. Estas voces parecen ser el Gorosei, dándole órdenes precisas a Vegapunk de hacer que Kuma no tenga ni un rastro de conciencia. En ese momento de ir a Bonnie, toma una katana del suelo, dándole con esta A directamente en el pecho a Sator, haciendo que la sangre brote de este. Y aquí concluye un capítulo lleno de caos. Así que ahora vamos directamente con algunos comentarios y teorías sobre estos acontecimientos. Comencemos con la aparición del anciano del Gorosei. Hay muchas ideas que giran en torno a este signo del que surgió Sator y la presencia del número 5. Creo que esto significa que el resto de los Gorosei quizás utilizan la misma técnica y tienen sus propios números. Si esto es cierto, podemos clasificar a Sator como el número 5 o el número 5 en fuerza entre los Gorosei. Y tendría sentido, ya que es el primero en ser presentado. El nivel de poder de estos ancianos irá en aumento según sean presentados. Y es muy curioso ya que esta no es la primera aparición de estas estrellas mágicas en One Piece. Estas ya aparecieron anteriormente en el intento de Brock y los aldeanos de convocar a un demonio. Recordemos que en el viaje de entrenamiento de Brock durante el Timeskip, este cayó en un empobrecido pueblo, donde estaban realizando un ritual para convocar a un demonio. Este ritual era muy similar a la aparición de Sator. ¿Cómo lo supieron y dónde lo vieron? No lo sabemos, pero hubo esta pista hace 400 capítulos sobre demonios e invocaciones. La palabra interesante aquí es invocación o convocación. Es decir, la presencia de Sator pudiera no ser una presencia cualquiera, sino la presencia de una entidad convocada. Es decir, una entidad diferente a la de los seres terrestres. Y esto es lo que se me hace extraño. ¿Realmente es el despertar de una Zoan? ¿Cómo vemos? ¿O hay algún secreto detrás de esta invocación? Lo cierto es que ese pentagrama se usa para convocar demonios. Pasemos a la lucha entre Luffy y Kizaru. Aunque muchos habían sumestimado a Kizaru y la fuerza de los almirantes antes de la batalla, Luffy ahora está exhausto. El que derrotó a Kaido, la criatura más fuerte del mundo, está exhausto frente a un almirante de la marina, a pesar del uso del Gear 5. Ahora bien, muchos dicen que Luffy ha perdido sus fuerzas y está acabado, y por lo tanto Kizaru es superior. Y se olvidan de la batalla de Luffy contra Kaido que mencionábamos. Las fuerzas de Luffy se desvanecieron, y luego los latidos de su corazón aumentaron y volvió a la batalla, como si nada hubiera pasado. Ahora bien, con Luffy cansado de su pelea contra Kizaru, casi nadie podrá detener a Saturn de momento, que probablemente será increíblemente poderoso. Así que lo único que puede detenerlo es el robot del siglo vacío que vimos despertar hace unos capítulos. Quizás posee un poder aterrador y científicamente avanzado. Lo cierto en Akamas es que después del último capítulo, nos podemos dar cuenta de que el gobierno es el mayor peligro en esta historia, y lo sabíamos desde el principio, pero ¿quién hubiera imaginado que eran tan peligrosos? En conclusión, Luffy tiene un largo camino por recorrer, y Eishiro Oda continúa aumentando la dificultad del desafío, y esto es algo hermoso. Al final, no quieres realizar un viaje en el que el héroe no se sienta amenazado. Akamas, ¿ustedes qué piensan sobre todos los acontecimientos de este capítulo 1094, y sobre todo lo que hemos mencionado a lo largo de este video? Déjame tus teorías en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado, y sin más que decir, ¡hasta la próxima!